¿Qué es la Universidad Autónoma de México? Soy Rosaura Ruiz Gutiérrez, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué es la Universidad Autónoma de México? Es un gran honor porque el ILSE tiene una gran importancia en América Latina para buscar el desarrollo más equitativo de la educación, la ciencia y la tecnología. Yo creo que más allá de lo personal, también creo que es una responsabilidad. Pues yo toda la vida me he dedicado a buscar el mejoramiento de la educación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los diferentes cargos que he tenido y también en lo personal. Entonces creo que esto me fortalece ese objetivo, continuar con ese objetivo y hemos acordado, por ejemplo, con compañeros del ILSE, compañeros de la REDECOS que se fundó en la Ciudad de México, con la UNAM, con el Politécnico, etcétera, trabajar de manera colectiva para que logremos tener lo que siempre hemos soñado, proyectos de investigación compartidos entre diferentes países de América Latina y el Caribe. Yo creo que lo tenemos, pero también hace falta mayor inversión en recursos económicos para que tengamos posibilidad de tener las condiciones que se requieren en la ciencia moderna, tecnológicas, por ejemplo, para cumplir objetivos que en otros países se han cumplido. Yo creo que tenemos el potencial, pero nos falta el apoyo de los gobiernos. Yo creo que todos, todos los proyectos son importantes. Yo creo que hay proyectos de ciencia que pueden ser de inmediato interés, como por ejemplo hacer una vacuna latinoamericana, vacunas en general, y en particular, pues claro, me preocupa la vacuna de COVID, que ya tiene varias vacunas Cuba, México está por tener una vacuna, se está haciendo otra en Argentina, pero yo creo que entre todos podríamos tener más rápido una vacuna o varias vacunas, no solo para COVID, sino para otros virus. Ese es un ejemplo, pero no hay ninguna área que yo crea que está suficientemente desarrollada en América Latina y el Caribe, y creo que con una colaboración internacional entre todos nosotros podemos lograr que haya un avance en la ciencia, en todos los campos, en la física, en la matemática, en la biología, en la salud, en la aplicación de todo el conocimiento a la resolución de los problemas que compartimos en América Latina y el Caribe. No, solamente que me siento muy honrada por el ILSE de este reconocimiento, de este honoris causa, y que decía antes, también es una obligación, de seguir apoyando el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología, no solo en mi país, sino también colaborar para el desarrollo compartido de los países de América Latina y el Caribe. Gracias al ILSE. ¡Gracias!